Localizado del Palilas Mercedes, dos cuadras al norte, 25 barras al oeste. En este negocio encontrará los mejores mariscos y pescados. Tenemos platos desde 170 Córdoba, tenemos la especialidad de la casa que son las alitas picantes, que son bastante cotizadas las alitas, esas cuestan 180 Córdoba. Tenemos lo que es cocteles de camarón, pulpo, concha. Hay diferentes, hay desde pequeños, grandes, además hay sopas marineras. En este local se aplican medidas de prevención y higiene para evitar la COVID-19 y otras enfermedades. Y bueno, tomando las medidas necesarias, ¿verdad? De tomar la temperatura, lavado de manos, tenemos un lavamanos ahí para las manos, tenemos también dos dispensadores de alcohol gel, uno que está aquí a mi espalda, otro que está en la parte de adentro. Y bueno, tratar de que las mesas, desinfectarlas bien, todos los días se limpie bien el piso con diferentes tipos de desinfectantes para mantener un aseo muy estricto. Si desea mayor información o reservaciones, puede consultar la página Coctelería La Rotondita en Facebook. Pablo López, TV Noticias.